Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor, porque vivo en ese amor que me quiso para ti. Vivo ya fuera de mí, cuando el corazón le di, puso en él ese letrero que muero porque no muero. Esta divina prisión del amor en que yo vivo, ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón. Esta divina prisión y cause mi tal pasión, ver a Dios mi prisionero que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí, cuando el corazón le di, puso en él ese letrero que muero porque no muero. Ay, qué vida tan amarga, si no gozo de ti, porque si es dulce el amor, no ves la esperanza larga, quítame Dios esta carga. Más pesada que el acero, que muero porque no muero. Más pesada que muero en el corazón, ver a Dios miavor. Solo con la confianza vivo de que de morir Porque muriendo el vivir me asegura mi esperanza Muriendo el vivir se alcanza No te tardes que te espero y que muero Porque no muerto Estando ausente de ti ¿Qué vida puedo tener? Si no muertes padecer la mayor que nunca vi Estando ausente de ti Lástima tengo de mí Por ser mi mal tan entero Que muero porque no muero El amor es tan fuerte Vida no seas molesta Mira que solo te reza Para ganarte y perderte El amor es tan fuerte Venga ya la dulce muerte Venga al morir muy ligero Que muero porque no muero Aquella vida de arriba es la vida verdadera Hasta que esta vida muera No se goza estando vida Muerte no me seas esquiva Vida muriendo primero Que muero porque no muero Vida que puedo yo darle Al amor que vive en mí Si no es perderte a ti Para mejor a él gozarle Quiero muriendo alcanzarle Pues a él solo yo quiero Que muero Porque no muero Vivo sin vivir en mí Y tan alta bien espero que muero Porque no muero ¿Por qué no muero?